Desde mi punto de vista, la cultura forma parte intrínseca de las raíces del pueblo. Y la cultura es una base muy importante para el desarrollo de la educación de las personas. Para mí la cultura es tanto una causa como una consecuencia. Porque, digo, en base a la cultura la educación toma una forma u otra. Como resultado de su educación también, la cultura evoluciona y se transforma, siendo así el germen para las nuevas generaciones y el desarrollo de su vida. Basado en los principios ancestrales, pero también en el desarrollo de la educación.